Lionel Scaloni entregó la nómina de 28 jugadores. Hay 5 bajas y también aparece Armani. Comebol la informó antes que la AFA, que realizó una modificación a último momento. Julián Álvarez se metió por Lucas Alario. La Asociación de Fútbol Argentino oficializó este viernes la lista completa de la selección para la Copa América, que se disputará en Brasil entre el domingo y el 10 de julio. La Comebol le había presentado ayer a través de su canal oficial, pero con Lucas Alario la modificación a último momento que realizó Lionel Scaloni. El delantero del Bayern Leverkusen no se recuperó de su lesión y abandonó la burbuja en el predio de Seiza, pero en las últimas horas especuló con su regreso. Eso generó una demora y mucha polémica. De esta manera Álvarez, una de las revelaciones del River de Marcelo Gallardo, tendrá la gran oportunidad de conseguir un título con la mayor, más allá de que también fue alistado por Fernando Batista para los Juegos Olímpicos de Tokio con la Sub-23. Esta lista está conformada de la siguiente manera. Arqueros Estefano Navas, el canal del fútbol.